Cubrimiento especial de Semana Santa en el suroccidente colombiano. De las casi 200 parroquias que hoy tiene Cali, por lo menos el 95% han sido construidas con el apoyo de la comunidad. Es el caso de la parroquia de la Virgen Peregrina, ubicada en el barrio El Ingenio, en el sur de la ciudad, en donde hace 20 años y ante la falta de un templo, las misas se celebraban en el garaje de esta vivienda. Se instalaba una mesa, un altar, ahí estaba también el oratorio y estaba la custodia donde estaba Santísimo. Tras 10 años de realizar festivales y hacer bingos y fiestas, la comunidad reunió los recursos con los cuales compraron el lote hasta donde llegó la Virgen Peregrina para edificar su iglesia. Se vendían empanadas, se vendían gaseosas, papas, todas las cosas que venden en las parroquias para conseguir recursos. Otro templo construido con el respaldo de la comunidad es el de la María en el sector de Pance, cuyos inicios hace más de 35 años se dieron en esta improvisada choza que hoy mantiene como recuerdo. Era de guadua con tejas de cartón, las bancas fueron rudimentarias, eran tablas. Tras varios años de actividades y gracias a algunas donaciones y un concurso para elegir el diseño, hoy la María es uno de los templos más bellos de Cali. Para invitar a la comunidad a comprometerse un poco más, hacíamos festivales, hacíamos gincanas. Otra parroquia levantada gracias a las ventas de empanadas, champús y tamales, es la de Jesús Misericordioso, ubicado en el barrio Ciudad 2000, al sur de Cali. Había una choza de guauda y de paja y aquí los peligreses se reunían. El parque del sector sirvió de escenario de actividades para recoger los recursos que permitieron edificar el templo. Venta los domingos, venta de lechona, sancochos. Tienen muchas rifas y fueron colocando las columnas. Como ellos, miles de católicos en Cali han colaborado con la construcción y remodelación de las iglesias, en las que hoy se celebra la Semana Mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!